0, o si te suena muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presto... Lini, ¿por qué no le juegas todo con tu duo? No, jugame con Flaco, 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 jugame con Flaco... ¿Con Flaco? Bueno, ahí lo veo acá... No, pero con Rodri, Rodri no era tu duo, me dijiste... No... Ah, Rodri juguemos, aunque a Rodri le gano... Nooo, ahora quiero segunda opción... Lini! Lini! No, si... Flaco era jugar para que no dijeran, es Flaco, es Flaco... ¡Hermanito! ¡Macho que se respeta! ¡Macho que se respeta! Nah. Bravo! Se va a armado un quilombo, un quilombo, un quilombo... ¡Basta! ¡Por favor, basta! Cuando la gente se une, puede lograr grandes cambios. ¿Te imaginas la Dock enojada? ¿En serio? ¿Me insultabas así o algo? No. Sí te conozco enojada yo. ¿Dónde me he enojado contigo? No sé, pero supongo que sí. Ayúdenme. ¿Dónde me he enojado nunca contigo? Ayúdenme. Ahí voy para hoy. Ayúdenme. Ayúdenme. Sí, con Happy. Ah, con Happy. No, no. No. No, ¿qué pasó? Lo mató un heal. Nada que ve. ¿Estás haciendo ayudarte? Eso fue una inhi molesta, pero yo como Constanza, arde Troya. Ay. ¡Ah, we can! No, no hay inicio. ¡Hill! 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 No me haces tóxico Galeta, eh. Me haces tóxico. ¿Qué, qué hizo? ¿Qué pasó, Lote? ¿Cómo se hace? Va a tener como modo así en el chat. Recuerdas cuando... No, no se puede. Que culiao Yo re gato dale dame cosas kill Como se hace encima dice el gato este ¿Nada que? Claro gato si yo no se como venimos kill Y nada tengo que dar yo Bueno kill dame vos No kill si ven Dale kill Encima me flasho diciendo que no se puede Y no se puede Jaja Carre tu Quere botiquines tengo 6 eh Tengo 4 Te puse Agarra eso Jaja no que chale eh La 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 Yo le gano por ahí man Tienes 5 Eh el Kano dame admin Vos tenes admin Kano ¿Como un admin te va a dar admin boludo? Pero no se Si tiene admin Mira ahí dice que tiene admin Si pueden los admin dan ¿En serio los admin pueden? Ah Y te lo hago un foco si la veis si la veis Mi época es agresa no se dejaba Si es que la Ahí dice el castor que comenté que te da admin Me gusta Que gente Bueno No le creas Hay gente ahí enfrente Ah este me esta refrayando Esta como chimp Otro Me silenciaron encima boludo Nah este cono es removólico Si 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 Me silenciaron Perro Por cuanto Jajaja Chupame la pija No se que mi amor Un Están repesados ellos No se que me han trajo Para que me hagan enchar Re fan que esta los neofocus Mal Re fan Posta boludo Cortes boludo Pagame Claro A mi me dice Saliste saliste quiero jugar Quiero jugar Quedan mucho todavía, creí que quedan un poco ya Fue tu sueño Ini, se dio, no Mal, es el suyo de Ini, corta y que no hay que... Pero el team no Claro, claro, no entraste el team Ini El team es el principio de todo, claro No es, vamos sin team No, no Ini, deja de llorar, dale, decilo sin llorar ahora No, pero no querés poner para acá así ¿Qué carajo? No sé perro, pero yo me estoy mareando sol Guau, ¿cuántas paredes en el foco? No, pero le pegó todo el pecho, ah ya ganamos Si vos nos da una buena charla motivacional, puede que entres a bot Nah, a mí me interesaba el bot de hace años, no el de ahora Nooo Nooo Escuchalo, que van a elegir, no puede decir Nooo Te quiero abos Yo también, yo también A ver, los muevo por acá los vagos? Dale, yo lo pongo Eh, leme Whatsapp Cuando tengo la charla lo pongo Soy foco Si Díganle que... Valtos negrito, vato Eh, po, comenté, comenté, díganle que me lea Whatsapp soy foco y me banearon Va, moderador, pero todo eso, eh Te dejaron de lado, Mati Ah, ¿cuántos segundos? ¿Cuántos segundos foco? Que vayan a spamear lo del chat y gato Si, que spameen gente, me baneo fui yo, pero me banearon Eh, que me lea Whatsapp Si, si, si Bueno y ni que analizaste de 24k? Guarda que Arturo es medio mañoso, eh No, van a seguir Arturo nada más, pero los demás no se saben organizar juntas, así que vayan Dale 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 Nurdooo What the fuck ¿Por qué no tenés el rayito vos, Ori? Ah, porque... Y porque es un virgen, boludo, se puso Ori de madre, boludo Nooo, que bonito Vos tenés a Lillou en tu descripción y nadie te dice nada No, pero en la descripción, tipo, no pasa nada Nooo ¿En serio la tenés? Viajaste como dos días para ir a verla y no te dejaron pasar Más vale Mirá, pará, 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 pará Me acabo Pará, mirá boludo, también la tenés a Mai en tu descripción, boludo Y por qué me dio a Gatín Y bueno, entonces... ¿Qué tiene? No, la tienen en la descripción del perfil del juego también gato, soy de Mai, dice, mirá Nooo, la tienen en estado de WhatsApp, boludo Nooooo Nooo Qué buena Jajaja 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 Qué rico senté la concha de mi madre Eh, me dio un hambre, boludo Qué rico me senté, dijo, ma Jajaja Jajaja Nooooo Jajaja Qué gordura Jajaja Qué gordura Jajaja 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 Vos dijiste eso, Gil, qué rico me senté, dijiste, Gato Nooo Jajaja 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 Peor que tú, qué son estos ¿Qué querés decir? Jajaja 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 Comebomba No, Eee, Ori, escuchalo, no te va a ver Jajaja 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 Sí, te voy a quedar horto, nano, pelotudo. Guaché, tirale una mostaza a ti. Tenía que empezar hace 20 minutos. Eh, piábala, yo tengo que dormir igualmente. Todo esto es por culpa de Arturo, que no esté dormiendo así, guaché. Estamos ya re... Hasta el equipo de él lo apura, güaché. Corta y te meten puda, ¿no? Eh, bitch, perro. ¿Por qué no la manda después, diablo? Joder de puta, que no me tiran host. Loco, respete. Uh, ese dominio se pica, eh. ¿Por qué? Chinga tu... su maldita madre, ese. Inválido dijo a Duque, mirá. ¿A quién dijo inválido? Oh, Duque, ¿qué onda? ¿Qué onda, Duque? Mechudo, hijo de puta. No me dijo. Ahí está ahí dentro de qué. Por fin. Están todos en la sala, están todos en la sala. Están todos en la sala, eh. No se salga ninguno, eh. Dale, guaché. Dale, que me puse la pantalla. Dale, adó, chiquitín, chiquitín. Dale, guaché. Y sé, qué onda, chiquitín, chiquitín. Gracias por ver el video.